Dale tres minutos y nota cómo se une y se obsesiona locamente porque le entregues tu amor. Haz esta poderosa oración con fe total. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Arcángel Rafael, hago esta oración con un solo deseo, y es que mi ser amado venga a mí, completamente entregado, de cuerpo, alma, mente y corazón, enamorado. Que venga en tan solo tres minutos y que yo note su obsesión loca por mí. Hago esta oración con fe y devoción, Arcángel Rafael, para que seas tú quien oriente ahora mismo mi vida. Que seas tú quien le dé un rumbo a este sentimiento que hoy emana de mi corazón. Quiero que mi ser amado comience a experimentar la dicha del amor junto a mí, y para eso requiero tu intervención, poderoso Arcángel Rafael, porque eres tú quien conoce mi deseo. Eres tú quien ahora mismo me puedes ayudar a entrar en su mente, en su corazón y en su vida entera. Arcángel Rafael, poderoso, Acompaña mi deseo y bendíceme, para que en menos de lo que yo espero, pueda haber cambio en mi ser amado. Ver cómo llega a mí, cómo se doblega con mi amor, cómo se entrega con fuerza a mi vida. No detengas su caminar, no detengas ningún paso que dé, que venga firmemente hacia mí. Ayúdame a que esta persona llegue completamente enamorada de mí, a que llegue dichosa, deseosa de aferrarse con fuerza a mi vida, porque en el menor tiempo que ha estado distanciado de mí, ha evidenciado que soy la persona capaz de hacer feliz su vida, capaz de regalar una alegría a su corazón y de generar una sonrisa en su rostro. Soy yo quien brinda una felicidad completa, quien ahora mismo obsesiona locamente su pensamiento. A partir de este instante, poseo todo a su mente, para que me pertenezca, para que cada uno de sus pensamientos no se pueda controlar, que tenga el deseo de venir a buscarme y venga completamente obsesionado conmigo, que me desee con tan solo escuchar mi voz o con tan solo verme, que su corazón se derrita al estar cerca de mí, para que así yo pueda poseer todos esos sentimientos y adueñarme de su corazón y de cada una de sus acciones, hasta ver completamente obsesionado a mi ser amado, hasta ver cómo se entrega a mí, cómo quiere que le entregue todo mi amor. Arcángel Rafael, en el silencio de la noche, bajo el manto estrellado, expreso mis más sinceros anhelos al universo. Deseo que tu luz divina guíe mis pasos y mis pensamientos hacia un sendero de amor y plenitud, que la energía positiva se impregne en mi ser y atrega hacia mí la dicha y la compañía de la persona que quiero que comparta mi sintonía. En este instante invoco a las fuerzas cósmicas para que orienten mi vida hacia la armonía y el entendimiento, que la conexión de las almas sea fortalecida por el hilo invisible que une a aquellos destinados a encontrarse. Pido que el universo conspire a favor de un amor que crezca en la calma, que florezca como un jardín sereno y que se nutra de la esencia pura de dos corazones sinceros, y ese amor que hoy tengo en mi mente venga a mí. Que cada paso dado por mi ser amado sea una armonía con el ritmo del universo. Que cada elección sea guiada por la luz de la sabiduría interior. Que el tiempo distante sirva como un recordatorio de la valiosa conexión que compartimos y que la ausencia fortalezca el deseo de unirnos en un abrazo cálido y duradero. Pido que la obsesión gire en torno a mí y que el amor crezca de manera natural, como un manantial que brota con pureza desde lo más profundo de mi ser. Que cada encuentro sea un regalo, cada palabra compartida sea un lazo que fortalezca la conexión, y cada gesto sea una expresión genuina de afecto. Que el tiempo sea un aliado en la construcción de un lazo sólido y duradero, llena de comprensión y respeto mutuo. Que nuestra vida se entrelace de forma hermosa, como las hojas de un libro que narra una historia de amor auténtico y duradero. Que la divinidad del universo bendiga este deseo, permitiendo que florezca de manera serena y que el amor entre nosotros crezca en equilibrio y plenitud. Arcángel Rafael, gracias por escuchar mi súplica, gracias por hacer realidad este deseo de mi corazón. Estoy en calma y en tranquilidad, porque espero la llegada de mi ser amado en tan solo tres minutos, para notar su cambio completamente, para notar ese cambio de forma drástica, ver cómo se obsesiona locamente por mí y sentir su amor aferrándose a mi pecho. Quiero ver la llegada de mi ser amado y agradecer tu intervención. Arcángel Rafael, porque eres tú quien me ha permitido conocer la dicha y el amor de la persona que deseo. Porque eres tú quien me permite hoy hacer con calma y con tranquilidad esta poderosa oración. sentir como mi corazón siente tranquilidad absoluta, porque sé que mi deseo se hará realidad pronto, y que veré llegar a mi ser amado junto a mí, completamente dichoso, enamorado y con la plenitud de la vida, abrazando nuestros corazones y dándonos una oportunidad nueva para el amor. Porque así lo decreto, y estoy seguro de que así será. Por eso en muestra de mi fearé esta poderosa oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. Y si quieres repotenciarla, hazla junto a esta potente oración. Y nota cómo se desespera totalmente por tu amor. Así que hazla únicamente si amas de verdad.